Uribe es alguien que sigue los pasos no solo de la vida de la Argentina, la vida política además de la región, y tiene varios elementos para comunicarnos porque fue denunciado, ahora nos va a contar de qué manera, en la justicia argentina, en el juzgado Sebastián Ramos. ¿Qué tal doctor Uribe? Gracias por este contacto. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias Juan y a todo su equipo de colaboradores. Primero quiero desearles a todos un feliz año, y a las familias de ustedes, y muchísimas gracias, aquí atento. Doctor, ¿cuál es su mirada sobre este nuevo gobierno argentino? Bueno, en muchos sectores del continente ha generado mucha ilusión, ojalá tenga éxito, para que sirva de espejo a gobiernos que insisten en el socialismo siglo XXI y que han hecho mucho daño y están muy equivocados. Uno lo que quiere es que el gobierno del presidente Millet tenga todo el éxito. A mí me parece bien lo que él ha propuesto, esa reducción del Estado burocrático, esa reducción de impuestos, eso todo es ejemplar, darle más posibilidades al sector privado, proteger a los sectores más pobres, acabar la politiquería. Eso es un cáncer de nuestros países. O sea que, si en todos esos puntos tiene éxito, será un gran ejemplo para toda esta América Latina. Usted ha visto con preocupación algunas de las acciones del presidente Petro en Colombia. ¿Usted las relaciona con el accionar de grupos peronistas de izquierda o kirchneristas en la Argentina, o grupos del sindicalismo que ahora están agitando para que justamente el gobierno de Millet no pueda llevar adelante su política? ¿Qué le digo? Yo hago una oposición, procuro hacerla con argumentos, con respeto personal al presidente Petro. Me parece que han elevado muchísimo los impuestos. El país deja de ser atractivo para la inversión. Están acabando un sistema mixto de salud muy importante para crear otro fundamentalmente estatal. Nosotros somos opositores. Quieren acabar los fondos de pensiones que se han constituido en un gran ahorro para los trabajadores y en un gran ahorro para la economía colombiana. Quieren poner unas normas laborales. Yo le voy a decir a algún empresario argentino que no podían crear empleo porque cada empleo se volvía a un pleito con lo que están proponiendo en Colombia. Para allá podríamos ir. O para Venezuela, donde hay un código de trabajo inaplicable. Nosotros tenemos mucha preocupación porque sigue creciendo la violencia, además de estas reformas que acabo de referir. ¿Qué significa? Un Estado burocrático enorme. Un Estado burocrático enorme. Enorme el Estado burocrático. Hugo. ¿Cómo lee usted la reacción a 40 años de la democracia argentina de haber elegido a alguien como Javier Milei, un liberal libertario, outsider de la política y que propone una suerte de revolución liberal, nos preguntamos, con muchos cambios que desregulan la economía y que deja por fuera a lo que él denomina la casta política, de la vieja política? Bueno, para enfrentar la politiquería hay razones que trascienden lo ideológico, son mucho más simples, son razones empíricas. La politiquería en nuestros países ha consumido los recursos, se ha llevado el dinero que debería aplicarse a infraestructura, a política social, etc. deslegitima la democracia. Donde hay un caso de corrupción, se pone una mancha a la democracia. A mí me parece que lo que uno observa del extranjero, el resumen de las medidas del presidente Milei, me parece que tienen una orientación buena. Menos burocracia, cero castas políticas, menos impuestos, más promoción de la actividad privada, más empleo de buena calidad. Y ojalá todo eso se traduzca en poder superar la pobreza, que es otro de los factores, elementos transversales de nuestros países. ¿Y la corrupción, doctor Uribe? Él ha sido muy claro. Yo no puedo vincular la politiquería a la corrupción, porque la politiquería ha llevado a que muchos políticos hagan de la política una manera de hacer ingresos. Entonces, la politiquería y la corrupción están conectadas. Por eso es muy importante esa lucha del presidente Milei contra lo que él llama las castas políticas. Presidente Uribe, buenas tardes. Soy el doctor Claudio Zin. Encantado de conocerlo. Y, presidente, el actual presidente de Colombia, Petro, hizo una crítica muy dura al gobierno argentino, al gobierno del presidente Milei, porque el gobierno le propone a las universidades nacionales la posibilidad de arancelar los estudios, no sé si va a ocurrir o no, pero es una propuesta que deja el gobierno, es una puerta abierta que deja el gobierno para que cada universidad nacional autónoma y autárquica decidan de cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. El presidente Petro dijo textualmente que esto era una barbaridad, que había 40 mil colombianos que podían quedar sin, digamos, no continuar sus estudios. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Yo no creo que el presidente Milei hubiera anunciado esa decisión para hacerle, para perjudicar a los estudiantes colombianos que están en Argentina o a estudiantes de otro país. Seguramente estima que es un costo que le crea mucha dificultad al fisco argentino. Tengo que reconocer que los colombianos han encontrado en Argentina desde hace muchas décadas un magnífico lugar de estudio. En este país siento mucha población que ha estudiado en Argentina mucha gratitud con las posibilidades de estudio de Argentina. pero yo respeto la decisión del presidente Milei. Estoy seguro que él no estaba pensando en un país o en el otro, sino tal vez, seguramente, en una situación fiscal financiera muy difícil. Así es. Doctor Uribe, usted recibió una denuncia en la Argentina por algunas organizaciones civiles, de derechos humanos, que recayó en un juzgado federal, particularmente el de Sebastián Ramos, se le acusa de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tiene para decir sobre esto? Primero, ¿quién me acusa? Me acusa un grupo de abogados que se llama el colectivo de abogados que ha estado al servicio del grupo terrorista FARC. Han engañado al Estado colombiano cobrando indemnizaciones de víctimas inexistentes. Y eso está aprobado y es público. Por ejemplo, en el caso de una víctima que no fue real de Maciripan, cobraron por ella la indemnización y después quedó claro que ella no había sido víctima. Segundo, ¿de qué me acusan? Me acusan de haber dado órdenes para que se cometieran violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, para que asesinaran personas inocentes. Nada más alejado de la verdad. Yo soy el presidente de Colombia. Fui la persona que como presidente y gobernador de mi departamento más ha hablado con los soldados y policías de Colombia. Nadie puede decir que oyó que vio un mal ejemplo de mi parte, ni mal ejemplo en el lenguaje, ni mal ejemplo en órdenes, ni mal ejemplo en insinuaciones. Así como exigía yo transparencia, eficacia, eficiencia, también exigía transparencia. Me acusan de que exigía mucho, por supuesto. ¿Cómo no iba a exigir si cuando yo llegué a este país tenía más de 50% de pobreza? Había caído muchísimo la inversión privada. una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los paramilitares y el riesgo, el resto estaba en riesgo. Cuatro millones de colombianos habían salido al extranjero. Exigía, pero no solamente en seguridad que bastante se recuperó, sino en todas las metas de todos los programas, el educativo, el de reducción de la pobreza, el de infraestructura. Me acusan de que tomé decisiones tardías. Mentiras, a mí me daba mucha dificultad creer una acusación contra las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas de Colombia, y esto es muy importante decirlo ante ustedes, a diferencia de otras Fuerzas Armadas que tuvo el continente en épocas de dictaduras, nuestras han sido democráticas, constitucionales, no han estado al servicio de dictaduras, no han sido beneficiarios de impunidad. De hecho, corréjame usted, pero creo que Colombia es el país que más violencia ha tenido en el siglo pasado, y la violencia en general provino, por ejemplo, de razones vinculadas con el narcotráfico, entre otros, pero recuerdo haber estado en una muestra fotográfica que detallaba los distintos hechos de violencia de Colombia que han sido gravísimos, pero no tanto vinculados, como usted dice, con hechos dictatoriales, como en la Argentina, en Chile, en Brasil. Por supuesto, esa violencia se da en Colombia en medio de la democracia, de gobiernos democráticos. Yo tomé todas las decisiones, por ejemplo, llego a la presidencia en 2002, empezamos esa política que se llamaba de seguridad democrática para todos los colombianos, con todo el respeto a las libertades. El presidente Petro era mi principal opositor, tuvo todas las garantías. Y nosotros bajamos los asesinatos de 28.000 a 15.000. Asesinaban alrededor de 200 sindicalistas al año. ¿Petro estaba vinculado con esos hechos criminales de la época de la guerrilla? Petro fue guerrillero, entró en un proceso de paz y todos los que estuvieron en ese proceso de paz del ELN, perdón, del N-19 fueron indultados. Pero le quería decir que yo tomé todas las decisiones preventivas y sancionatorias que se podía tomar. Además, yo no tuve ministros de defensa para que fueran cómplices míos, nunca los desautoricé. Quieren promover a alguien, quieren echar a alguien, quieren manipular a alguien. Siempre le respeté sus decisiones. Y si hubiera sido un gobierno criminal como lo sugiere este grupo de la FARC, de abogados de FARC que me denuncian, pues Colombia no habría progresado. Yo no dejé Colombia convertida en un paraíso, pero el país avanzó muchísimo. Redujo el Estado en cinco puntos del PIB, redujo la pobreza de 52 a 37, redujo muchísimo a la violencia. Eran casi 2.000 secuestros extorsivos. El último año tuvimos 70. El país mejoró muchísimo y entonces ahora parece que yo era violador de derechos humanos. ¿De dónde provienen para usted esas denuncias de quienes buscan hacer negocio con los derechos humanos como está explicando? Hay personas muy fanáticas y otros de ellos que han hecho redujos sobre los derechos humanos, pero ahí hay otro tema. La verdad es que esos sectores políticos profesionales que tenían simpatías por la FARC fueron bastante, quedaron muy frustrados por la acción del gobierno mío, que fue una acción que tenía mucho afecto por parte del pueblo colombiano y que rescató para los colombianos un componente muy importante de seguridad, de confianza, de inversión privada, de políticas sociales, de austeridad en el Estado. Nosotros eliminamos 300 entidades innecesarias en el Estado. Antes de mi llegada a la FARC quería que pensaba que ya estaba en el poder, que estaba en la puerta del poder. De alguna manera lo que nosotros hicimos frenó el camino para que la FARC se tomara el poder. Presidente, uno de los grandes problemas de los últimos años es el crimen organizado que ha afectado por ejemplo a la Argentina en centros urbanos como el de Rosario de la provincia de Santa Fe o el propio conurbano de la provincia de Buenos Aires. Incluso se han encontrado ligazón entre grupos criminales argentinos y colombianos lo que quedó después de Pablo Escobar allí que se denominan BACRIM. ¿Usted cree que para que avancen por ejemplo las organizaciones criminales incluso en el lavado de dinero se necesitan de ciertos gobiernos permeables a la corrupción? ¿Cómo ha pasado aquí por ejemplo? O permisivos con el narcotráfico o permisivos con los cultivos ilícitos o permisivos con los grupos terroristas. El proceso de paz de Colombia no dejó paz. Los resultados están a la vista. Hubo impunidad total. En el Congreso de Colombia hoy hay personas de FARC que fueron condenadas por secuestro y violación de niños. No han pagado un solo día de cárcel. No les han impuesto unas sanciones alternativas formales simplemente retóricas que trajo ese proceso de paz. Y entonces el juez de Argentina se debería preocupar por eso. Porque aquí frente a ellos no ha habido justicia. A mí sí que me preocupa que una justicia que llaman universal y que es una justicia complementaria o subsidiaria se quiera aplicar en mi caso y que haya tanta despreocupación por los delitos que cometieron esos grupos terroristas que hoy están en plena impunidad. Y todo esto ha llevado a que Colombia otra vez tenga mucha violencia. Nosotros elegimos a Santos y al otro día de la elección ya había cambiado de parecer y el país retrocedió mucho. Lo eligió el éxito que había tenido el gobierno nuestro. Pero a él le pareció que tendría éxito simplemente aliándose con Chávez y con la Farc. A propósito de eso, ¿usted teme que la región sea susceptible al avance del llamado castrochavismo o de digamos de las vinculaciones de esos regímenes por ejemplo con Irán y con otros países muy vinculados con el terrorismo y esto depende un poco en la Argentina particularmente del éxito del nuevo gobierno para evitarlo? Ese es un peligro lo que usted señala y lo estamos viendo ya en la región. Lo que haga el nuevo gobierno argentino ayudará mucho a frenar ese peligro. El éxito del nuevo gobierno argentino lo necesita Argentina y lo necesita el continente para que allí donde las cosas están mal empiecen a ver que hay una posibilidad en el esquema que está adelantando que está proponiendo el nuevo gobierno de Argentina. Presidente Álvaro Uribe muchas gracias por esta entrevista. A ustedes inmensa gratitud de nuevo feliz año para todos muy amables. Igualmente para ustedes los suyos hasta luego.